Muchísimas gracias amigos televidentes, la verdad es que yo no puedo dejar de hablar de este tema que tratábamos en principio en el programa, hablar del entramado corrupto que existe o que existía en la República Dominicana y que se ha venido destapando a raíz de las investigaciones que ha estado haciendo el Ministerio Público de nuestro país encabezado por la procuradora Miriam Germán. Señores, la verdad es que como decía en principio ni los más altos niveles de imaginación podríamos nosotros pensar todo lo que está o estaba pasando en nuestro país. Si bien es cierto que como hace mucho énfasis pues uno de nuestros compañeros de que aún estas personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, lo cierto es que nosotros estamos observando un Ministerio Público que está presentando miles y miles de pruebas que sustentan lo que ellos están presentando ante los jueces. Hablar señores de que el volumen de páginas de páginas de datos que sustentan el Ministerio Público, los bienes que presenta y que exhibían esta gente, como decía yo, sin haber descubierto una mina, una fosa petrolera, eso por defecto te dice que algo no anda bien. En el aspecto personal de una persona, más en mandos importantes o funcionarios de un gobierno. Quienes hemos sido abanderados del tema que tiene que ver con la persecución a la corrupción en la República Dominicana, quienes hemos hecho lo que hemos podido para enfrentar abiertamente, quienes hemos participado en los diferentes acontecimientos recientes de nuestra historia, a través de manifestaciones, a través de posiciones, de que en la República Dominicana se debía de hacer algo para enfrentar la corrupción, de que en República Dominicana lo que estaba pasando, con el robo del dinero, con el robo del dinero, señores, que debe de ir dirigido a aspectos importantes que nosotros no tenemos resuelto como sociedad. Sumar la cantidad de bienes que presenta el Ministerio Público, de estos diferentes casos de corrupción. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Estamos hablando de millones y millones de dólares que se han ido a los bolsillos de gente que ha estado en importantes puestos de las funciones públicas, de gente que orquestó, de gente que armó los más altos niveles de andamiaje político, de estructura, para poder blindarse, para poder hacer lo que nosotros estamos observando, que se ha estado destapando, y que con informaciones que sustentan, con datos, con investigaciones. Estamos hablando de una documentación, en este caso Coral 5G, de más de 16 mil páginas de investigación que están presentadas solo en este caso. Cuando tú ves que una cantidad de documentación presentada por un Ministerio Público a través de investigaciones, ¿qué hace? Y qué bien debe de ser luego, pues, debatida en un tribunal. Sencillamente, esto te dice que las cosas no marchaban bien en términos administrativos. que la permisibilidad, que el voltear la mirada, que el no darse cuenta de lo que estaba pasando en nuestro país, sencillamente, había que estar ciego, sordo y mudo, como era lo que entendíamos que pasaba en la gestión o en las gestiones pasadas. Hablar de gente que movió miles de millones de pesos y que los gobiernos pasados no se daban cuenta, tenían que estar ciego, sordo y mudo. Nosotros vemos, nosotros vemos, observamos que gente de gran poder, que altos funcionarios que hoy están involucrados y que esperamos que le caiga todo el peso de la ley a quienes resulten culpables. Sencillamente, esto te dice que ahí hay más gente y que se supone que debe de haber una cabeza que permitió que todo esto se diera. Con las necesidades que tiene la República Dominicana, con las necesidades que tienen los diferentes sectores básicos de nuestro país, donde se miden los niveles de pobreza de una nación y que nosotros no lo podamos tener resuelto y presentar este otro contraste de desvío de recursos, presentar este contraste de gente que manipuló, de gente que aprovechó sus funciones, sus puestos, sus rangos para beneficiarse de manera burda y descarada. Contrastar esto con un país en desarrollo, contrastarlo con ese nivel de corrupción que se había venido dando en la República Dominicana y querer denostar a un ministerio público, señores, que nosotros en ámbitos de justicia, de persecución a la corrupción sabemos que estábamos en cero y así lo demuestran los estudios a nivel internacional, que así lo demuestran los rankings que la República Dominicana estaba en los puestos más elevados en términos de corrupción y de persecución a la misma y hablar de que se ha desentramado, de que se ha presentado a través de investigaciones de un ministerio público independiente, porque para mí sí es independiente. O sea, hablar de estos aspectos y decir o querer denostar o quitarle, la verdad es que no entiendo cómo es posible hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de que en la República Dominicana se están sentando las bases a través de esta dirección de Miriam Germán y que esperemos que esto no quede en una gestión de un gobierno y que si viene otro ponga o haga lo que estamos acostumbrados a ver de que el Ministerio Público ha respondido a cuadros políticos porque eso no lo quita a nadie. Eso no lo quita a nadie de que el Ministerio Público ha respondido a intereses políticos que han sido de comités políticos. Que hoy hay candidatos a la presidencia por un partido que era Ministerio Público de la República Dominicana y así tú los escuchas a ellos propiamente hablar de independencia. O sea, un Domínguez Brito que era procurador de la República Dominicana, un Domínguez Brito que es del cuadro político del PLD y un Domínguez Brito que era procurador de la República te dice que la independencia iniciaron en sus gestiones. O sea, está hablando una gente de un partido político que dirigió un Ministerio Público que se supone que son órganos independientes que no deben de responder al Ejecutivo. Entonces, en una nación donde nosotros tenemos este comportamiento histórico de que el Ministerio Público no ha sido independiente y que de romper con eso de decir aquí se va a perseguir la corrupción no como hizo Jan Alain con Odebrecht no como hizo Domínguez Brito con Feli Bautista. Señores, nosotros ver que esto se ha estado dando y que se están sentando las bases y que se está buscando cortar cortar con este comportamiento de no perseguir al que se lleve el dinero de las instituciones al que malversa al que manipula al que cree estos entramados que nosotros estamos observando en los diferentes casos y destacar los aspectos negativos realmente a mí no me parece válido. Yo prefiero destacar destacar que sí se están haciendo procesos de investigación que sí se están haciendo procesos de perseguir a los corruptos en República Dominicana. Señores, pero a mí me sorprende ver que a la fecha vemos funcionarios de este actual gobierno que aún viendo con la cantidad de destituciones pero el gobierno que más ha destituido funcionarios es el gobierno de Luis Abinader y aún así vemos funcionarios teniendo un comportamiento teniendo un comportamiento de aprovecharse de las instituciones en las que han sido nombrados. O sea, parece que no se entiende el mensaje. Claro, está destacando algunos casos que tiene Luis Abinader sobre esta espalda que la verdad no entendemos. Al parecer esos acuerdos son muy fuertes como en el caso del señor Macarrulla, la misma Josefina Castaño o Castillo, Tony Peñaguaba ni decir. Esos son tres casos que de alguna forma le quitan valor a todo esto que ha venido haciéndose en la República Dominicana con la destitución de funcionarios. Estamos hablando de muchos, muchos funcionarios que han sido destituidos por el mal manejo en sus funciones y por un comportamiento sospechoso y que ha sido investigado por compras, por el PECA y demás. Entonces, ante todo esto, señores, hay algo de diferente. Hay un cambio que se siente, no me refiero al cambio del gobierno del cambio para nada. Hay un cambio que se siente en el ámbito del poder judicial en nuestro país. Yo preguntaba aquí a los muchachos y le pregunto a la gente que nos ve. Cuando nosotros habíamos visto un comportamiento a este nivel de un Ministerio Público en la República Dominicana, no lo habíamos visto. No lo habíamos visto porque, repito, que los procuradores que ha tenido la República Dominicana en los últimos gobiernos han respondido de manera directa al Ejecutivo, al Presidente que los pone. Y no puede nadie decir que en el caso de Miriam Germán Brito responde a un cuadro político que responde al PRM o que responde a Luis Abinader. Mucho menos que es una persecución política por Dios. O sea, decir eso para mí es una locura porque quienes han visto el comportamiento de Miriam Germán no lo ha visto en ningún momento enfrentándose de manera personal o directa a un funcionario o a una persona que le haya afectado en algún momento determinado. No, no lo hemos visto. Decir que Miriam Germán Brito se está ahí por lo que pasó en la Suprema Corte con Jan Alain. Eso es una locura. ¿Vas Luis Abinader a poner a Miriam Germán por lo que pasó en un momento determinado en una Suprema? No. Lo que pasa es que lo que estaba pidiendo el pueblo de la República Dominicana lo que estábamos pidiendo a los dominicanos era un ministerio público que trabajara para enfrentar los niveles de corrupción que hay. ¿Qué ha habido en nuestro país, señores? El dinero que llega a cada uno de estos corruptos, de estos ladrones, porque es un ladrón. No estoy diciendo que esta gente que está ahí. Me refiero en sentido general. Cuando usted tiene funcionarios que van a las instituciones a beneficiarse, a desviar recursos, a crear, a crear estructuras mafiosas, sencillamente ese dinero que debería de ir a los hospitales, al Hospital San Vicente de Paul, a terminar el hospital regional, a tener garantías de salud, de que usted no tenga que ir del Hospital San Vicente de Paul a hacer de una tomografía al frente como pasaba en tiempos anteriores u otras condiciones que tenemos en el sistema de salud público porque usted lo sabe, porque tenemos que tener un seguro médico costosísimo, porque no sentimos la seguridad, no sentimos la confianza de ir a operarnos a un hospital público, lo hacemos si no tenemos los recursos y no tenemos el dinero. Cuando esos miles de millones de pesos se van al bolsillo de los altos funcionarios, al bolsillo de algunos legisladores, al bolsillo de gente que esté en las funciones públicas y que no hace el uso correcto de esos recursos que son para trabajar en las instituciones, nosotros nos vamos retrasando, nos vamos atrasando en ese proceso de avance que se supone que debe de tener una nación. Cuando nosotros tenemos debilidades fuertísimas, como citaba en el aspecto salud, señores, lo que ha pasado en educación con el 4%, el mal manejo de ese dinero, que a la fecha no podemos nosotros decir y mostrar grandes logros o importantes logros, más allá de que están hasta las 4 de la tarde y todos los problemas que hay con el sistema de servicios de comida que se le dan a los muchachos, a nivel de intelectualidad, a nivel de avances académicos, podríamos nosotros demostrar logros, habría que evaluar. Hablar del aspecto salud, hablar del aspecto educación, señores, del sistema eléctrico en la República Dominicana, hablar del tema vivienda donde hay tantas precariedades, hablar de la seguridad ciudadana, hablar, y hago esta comparativa, muestro estos 5 aspectos básicos, hablar de estos 5 aspectos básicos y hablar de que tú has tenido en una nación, vamos a hablar de las últimas 2 décadas, me gusta hablar de los últimos 20 años para medir, hablar de esas debilidades propias del sistema de garantías para los dominicanos y presentar por otro lado esta realidad de entramado de corrupción que hemos estado nosotros viviendo porque a mí que nadie me diga independientemente de no solo el caso Coral, el Pulpo y todos los demás, independientemente de eso, ¿cómo decir que en la República Dominicana no ha habido corrupción? ¿Cómo decir que no ha habido gente que se ha beneficiado de una manera escandalosa? ¿Cómo decir que aquí hay gente que sabemos que viene de niveles de pobreza o términos medios en asuntos económicos en su vida y que de buenas a primeras te exhiben millones, millones y miles de millones de pesos cuando aquí el que trabaja cuando aquí el que es profesional cuando aquí el que tiene sus negocios sabe lo difícil que es usted podrá poder lograr amasar fortunas y aquí vemos funcionarios, gente de los gobiernos que llegaron sin nada y lo vemos con un nivel de exhibición vamos a tomar la llamadita buenos días ya querida espero que estén todo bien gracias bien gracias estoy llamando para ya que tú te referiste al tema del hospital en el hospital San Vicente de Paura en el área de sutura y cuando uno entra por la emergencia hay unos charcos de agua y cubetas de agua liqueando desde los aire acondicionado regoso que uno que va con una pata mala le mochen la otra de un estrellón que uno se ve esa es una dos no hay gasa vi los estudiantes cogiendo a los haitianos con las manos porque los pocas gasas que le dan los pocos guantes que le están dando manipulando a esas personas con las manos van a llegar contagiados los estudiantes a la casa de nosotros usted trabaja en el hospital no tengo alguien allá laborando tengo alguien allá eso me parece que no puede ser porque nosotros conversamos pues puede ser pues manden la cámara manden la cámara escúcheme mi dama porque nosotros cuando pasó el escándalo de que el doctor bonilla el expresidente del colegio médico aquí en en san francisco dijo que basándose en la información que le pasó un médico de que en el hospital no había guantes nosotros contactamos vino a una entrevista al doctor rodríguez el director del servicio de salud aquí en la provincia y dijo que eso era falso o sea el doctor rodríguez dijo que eso es falso el tema de los guantes de hecho vinieron de santo domingo a hacer una auditoría supuestamente mi hijo estaba manipulando a un haitiano con su propia mano terrible terrible cuando vi esa falta de ética mira estoy que me enfocó por arriba y me sacan chipa por abajo mi hijo que no lo permito yo mira eso es una indignación eso es una indignación muchas gracias entiendo el malestar de la dama porque esas son de las cosas que se supone que no deben de pasar se supone que nosotros no podemos ver estamos hablando oye y repito lo que pasó hace unas semanas aquí hace alrededor de dos meses un escándalo a nivel nacional un escándalo a nivel nacional de que se hablaba de que a través de esta denuncia del doctor bonilla de que no había guantes en el hospital pero que luego el doctor rodríguez en esa silla dijo acá que eso era falso que eso era mentira que confundas no era cierto que se estaba trabajando en el hospital San Vicente de Paul buenos días buenos días Carolina primero felicitarte por tan buen desenvolvimiento que tú tienes como profesional muchas gracias tú mereces estar no es discriminando el espacio de ustedes pero tú tienes mucha capacidad para dirigir muchos programas no solo eso muchas gracias estoy llamando para decirte que todavía estamos penando por los dos vadencitos de los web que si yo estaba oyendo este programa que lo ve lo malo es que trate de resolvernos porque ya la comunidad está muy revorteada y muy indignada por esa situación gracias tenga buen día Carolina ¿en qué calle de los web en qué pero en qué calle en qué calle en qué calle la libertad entrando por la libertad por los web y la cabona en la entrada principal de los web la verdad sí sí ajá la dos entrada principal bueno yo le voy a pasar la información a David ahora inmediatamente vayamos a la pausa a ver si puede pasársela a Siquio para que le pongan esos dos badenes bien entonces cerrando este comentario señores aquí debe de caer debe de caer todo el peso de la ley debe de caer todo el peso de la ley a la gente que de ser cierto ese expediente que ha presentado el ministerio público al país sólo en este caso me estoy refiriendo sólo al caso Coral ustedes pensar la red el entramado que se creó según el ministerio que una documentación de 16 mil páginas establece lo que se estuvo realizando usted sabe lo que significa eso porque la corrupción lamentablemente en las investigaciones que se hacen a nivel social es uno de los temas que menos le interesa a la gente increíblemente porque parece que no se entiende la conexión que hay no se entiende la conexión que hay cuando tú tienes gente cuando tienes funcionarios cuando tienes representantes que esos recursos son exclusivamente para trabajarlo desde las diferentes instituciones a garantizar la función para la cual fueron puestos parece que la gente no entiende el daño que se hace a nivel social cuando ese dinero es desviado entonces no es posible no es posible que nosotros no es posible que nosotros dejemos de lado el interés y el nivel de importancia que tiene para una nación perseguir la corrupción en todos los niveles perseguirla y que sea sancionada no 3, 4 años no 3, 4 años y usted irse rico y millonario para su casa porque así cualquiera lo hace yo hago una encuesta aquí y de 100 gente todas prácticamente lo harían que usted se vaya con 200, 300, 500 millones de pesos y hacer 3 o 4 años de cárcel no no así no nosotros en la medida en que pasen los meses cada uno de estos casos espero espero que podamos ir viendo resultados de que esas pruebas presentadas por ese ministerio público den con los culpables con los responsables de llevarse y de crear todas estas redes mafiosas quiero saludar de manera muy especial muchas gracias haciendo una transmisión a toda la gente que nos está mirando a través de las redes sociales saludo muy especial para cada uno de ustedes y por supuesto a la gente que nos está escribiendo a través